Esos son tus dos hijitos, y ellos vinieron al mundo, son tus angelitos, pero vinieron con una condición especial. Así es. Hablemos de eso. Mira, yo estoy casada con mi bello esposo que está aquí en Santo Domingo acompañándome con una de mis bellas criaturas, Máximos. Jason está en Miami. Mis hijos son autistas, tienen autismo a un nivel leve. Son unos niños con una necesidad especial, pero ¿sabes qué? Son tan especiales que también hacen que uno como ser humano sea especial. Y mucho antes de yo tener a mis hijos, yo sabía que Dios tenía un propósito para mí porque me apasionan los niños. Soy maestra. Déjame decirte que no estudié maestría en periodismo, estudié una maestría en educación especial. Wow. Al enterarme de la condición de mis hijos, y finalmente le encontré un propósito, a tú agradecerle a Dios estar vivo, a tú agradecerle a Dios, uno este tener familia, uno poder comer, levantarse, ver el sol, la lluvia. ¿Tú me entiendes? Porque todo lo demás no vale la pena. Simplemente se queda aquí en la tierra. Y el propósito de que mis hijos llegaran a la vida de mi familia es decirle a la gente que todos los seres humanos, con una necesidad especial, sea cualquiera, son personas que necesitan de nosotros, que tenemos que amarlos, tenerles paciencia y tenerles fe. Sí, creer en que incluso ellos pueden ser mejores que nosotros. Porque ellos nos enseñan cosas que solamente seres de luz, seres especiales lo hacen. ¿Qué cosas? Como que la vida no es nada, la vida es una sonrisa, un abrazo. Por ejemplo, no por mis hijos, cualquier niño que no pueda hablar, para una madre es bonito que un niño le diga, mamá, te quiero. Y para que un niño diga eso puede tardar hasta tres años. Gracias. Gracias.